Y llegó el momento que más me gusta porque estoy pues de un artesano, de querer aprender de manualidades y por eso tenemos un hecho en Medellín y hoy por supuesto invitamos a una emprendedora que es psicóloga, pero también se ha mentido por todo el tema la decoración y me gustó mucho porque cuando la encontré en redes sociales la busqué para quería de alguna forma darle el pésame a un amigo que perdió su madre, pero no quería mandarle flores, pero qué más podía hacer y encontré este emprendimiento que dije esto es hecho en Medellín, Juliana Bustamante, ella también es psicóloga, pero se ha metido por todo este lado y eso yo siento que también es una terapia que estás haciendo, pero yo también les dije al principio, aquí son dos emprendedores en uno, aquí estamos saludando a Juliana, pero Juliana ven por acá, y acá estamos saludando a don Salvador, 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 hola, hola Salvador, muy bien, Salvador también está acá con nosotros, Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Manu, muchas gracias por la invitación, feliz de compartir con ustedes este momento, y compartir un emprendimiento, ¿cómo se llama? Exacto, ¿cómo se llama? ¿de qué se trata? Bueno, son decoraciones personalizadas, entonces te eligen los colores y todo viene a tu gusto, el día de hoy vamos a hacer este pesebre, ese es marmolina, eso es lo que te iba a decir, únicamente uso marmolina, que es un material mucho más fino y resistente a golpes. Ok, perfecto. Entonces, te voy a decir pues que este va a ser el pesebre de la casa, este, o sea, ya, ya, ya quedó listo el pesebre de la casa, entonces vamos a empezar con esto, este es el pesebre, ¿tú los vendes también así o vendes el kit para hacerlo o ya lo vendes listo? Ya lo vendo listo. Listo, perfecto, entonces vamos con este pesebre y ¿qué hacemos? ¿qué hago? Listo, entonces debe quedar muy lindo, yo acabo de ser el único. Ok, sí, pero tiene que quedar pues el más bombón de todos. Manu, ¿tu Navidad plateada o dorada? No tengo ni idea, eh, ¿dorada? ¿Dorada? Listo, como la dorada. Qué pregunta tan corchadora desde ya, desde octubre. Sí, listo, listo. ¿Y empiezo? Empieza a pintar, con dorado, le vamos a dar unas capitas, sí, todo completo, como tú quieras, también puedes combinar con plateado. Perfecto. Juliana, ¿cómo surge ese emprendimiento? ¿de dónde nace? Bueno, Manu, yo siempre he sido muy emprendedora, yo antes vendía ropa, he vendido varias cositas, pero me gustan mucho las manualidades. Entonces, comencé a pintar y me dijeron como, ¿por qué no subes esa a tu tienda como donde vende ropa? Y lo subí y se vendió, y yo como, ay, bueno. Volví a hacer otro, se vendió, se vendió, y de un momento a otro ya estaba súper grande, estaba llena de pedidos, y pues como me encanta la manualidad, la verdad, fue un trabajo que me apasionó demasiado y fue creciendo mucho. Además, porque siento que con la oportunidad que abriste de emprender, vas a tener también el tiempo suficiente de poder estar con Salvador, con tu hijo, y seguir emprendiendo desde casa. Sí, claro, Manu, igual yo cuento con ayuda, pero sí, ha sido un trabajo muy bonito, aparte, como te estaba contando, que yo soy psicóloga, entonces estudié arte de terapia, y realizo talleres de arte de terapia, que eso sí, pues no he podido hacer por el embarazo, pero después de que nazca Salvador, vamos a comenzar nuevamente con los talleres. Juliana, y para aquellas personas que no saben qué es la arte de terapia, ¿de qué se trata? ¿Qué pasan en estos talleres? Listo, estos talleres los realizo usando la arte de terapia como método de sanación. Sí. Entonces, lo que se hace es por medio de las pinturas de una imagen o de lo que deseen plasmar, canalizar todas esas emociones, esos sentimientos, y ir pintando, ir como rectificando, y eso sirve mucho para las personas que no son capaces de expresarse, que se les dificulta mucho dar su punto de vista o aceptar las cosas, o que todo el tiempo se están tragando las emociones, se les facilita más por medio de la pintura, un color, sacar esas emociones. Muy bueno. Y es algo muy lindo, porque entonces al finalizar yo te digo como, según como pintaste tal cosa, pues les hago una retroalimentación. Ah, no, pero hoy no vamos a hacer eso. No, no, tranquila. Esto conmigo, por favor. Sí. Ok. Entonces, es muy interesante el tema. Ahorita también le estabas yo pues contando a los televidentes, y es que también hay una forma diferente que tú, y por eso te busqué en redes sociales, y es poder decirle al otro, lo siento, te acompaño en tu duelo, y has formado algunas cajitas, y me pareció muy interesante, porque normalmente nos acostumbramos a las flores, que está muy bien, también es muy válido, pero ¿qué otra forma también podemos encontrar con tu emprendimiento? Sí, Manu, mira, este es el kit, por acá lo tengo, viene con unas alitas con velita, entonces lo que dice es, lamento a tu pérdida y pido a Dios que te dé fortaleza. Es una forma muy bonita de dar un acompañamiento con unas alitas con velita, aparte las alitas vienen con un mensajito, en este mensajito dice como enciendo esta vela por ti, para que esta luz te acompañe en tu camino, que es como soltar, pues como decirle a ese ser amado, a ese ser querido que murió, como enciendo esta velita por ti, para que te ilumine, para que te acompañe, otra velita con olor, este portabelita de alita también sirve para incienso, entonces mira, también viene con incienso, y unos chocolaticos, los fosforitos, es un kit muy bonito, muy práctico y es un buen detalle de darle a conocer a la persona que nos estamos acompañando en estos momentos tan difíciles, que a veces las palabras se quedan cortas, y uno también, que a veces las personas quieren estar solas y vivir su duelo de determinada forma. Muy bien, vamos a repetir la línea telefónica, 604-268-6030, si usted nos quiere llamar, si quiere hacerle alguna pregunta, Juliana, por el tema de la arteterapia, o alguna de estas cajitas de condolencias, o quiere preguntarle por algo de algunos de sus productos de su emprendimiento, pues es el momento en que usted puede llamar, recuerda que todavía tenemos algunos pases para la obra que tiene el sexólogo Ezequiel, Humor y Sexo, que será el día de hoy, el día de mañana, así que simplemente usted nos llama y se las lleva, así de fácil. Entonces, ¿qué otros productos, Juliana, encontramos en tu emprendimiento? Listo, Manu, aparte de cerámicas, pues en marmolina, de figuras en marmolina, también productos en madera, como por ejemplo la figura del metatrón, que son como simbología sagrada, como los chakras, también me voy mucho con la parte holística, con kit de limpieza, de cristales, como este kit, que lo que contiene es un elefante. Divino. Sí, tiene un cuarzo rosa y también viene con una velita. Viene con todas las especificaciones del significado de regalar un elefante blanco, porque tiene un significado en específico. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, viene con el cuarzo rosa y chocolate, te voy a mostrar por acá. Yo no sabía que tenía un significado. Sí, los elefantes deben de ser regalados y con la trompa para arriba. ¿Sí? Pues tiene como su augurio. Sí. Para la buena suerte, larga vida, sabiduría y para alejar envidias. Enseña a ser resistente ante la adversidad y a tener paciencia y fortaleza. ¡Wow! Entonces, si Manu, mira, viene como este pergaminito con el significado de todo, porque hasta regalar chocolates tiene un significado. Entonces, es algo muy bonito, un detalle muy especial. Muy bien. Juliana, ¿qué has podido encontrar que a través de la pintura y esto, cómo las personas también han podido hacer sus procesos también de duelos? Porque muchas veces no sabemos cómo expresar, no todo el mundo tiene que llorar, no todo el mundo tiene... Tenemos un pincel más chiquito. Sí. Y me puede regalar un poquito de plata. Yo ya me metí la película completa. Claro. Ya estoy pero lista. ¿Cómo también el tema de los colores, del pintar y eso también ayuda a los procesos de duelo a las personas? Claro, Manu. Porque lo que yo te digo es canalizar todas esas emociones y plasmarlo en algo. También es muy recomendable hacer cuadros, algo que a ti te muestre como todo ese proceso que viviste y todo ese tránsito plasmado en una pintura, en una cerámica, siempre te va a recordar la fortaleza o con el amor que lo hiciste, recordar la persona que falleció. Es una terapia muy bonita. Qué bueno. Tenemos una llamada porque una persona se quiere ganar el pase. Gina, hola desde San Germán. ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Súper, súper. ¿Cómo te ha parecido el programa? Contame. No, pues, a mí se me gusta porque da como información muy útil y práctica. ¿Pasas bueno con nosotros? Ay, súper. Súper y sobre todo con este tipo de terapias que hacen de ángeles y estas cosas alternativas. ¿Te gusta? Sí. Listo, vamos a tener más de esos temas. Qué rico porque eso nos gusta que nuestros televidentes nos cuenten qué es lo que más les gusta ver, qué es lo que más les gusta escuchar. ¿Y viste el tema que estábamos hablando con Juliana de la arteterapia? Sí, sí, sí. Me parece genial, sobre todo en estos tiempos que tantas personas han perdido a sus seres queridos. Total. Así es. Entonces, yo sé que te quieres llevar a algo. ¿Qué es lo que te quieres llevar? El pase doble. Claro que sí que te lo vas a llevar. Por favor, no vayas a colgar para que le dejes a Duer tu número de contacto y podamos darte el pase doble para que disfrutes de esa obra. Mil gracias por tu llamada y gracias por estar pendiente de mi parque, tu casa. A ti, Mil, gracias. Un abrazote gigante. Recuerden, 268-6030, si usted nos quiere preguntar algo en este momento, pues todavía lo podía hacer. ¿Cómo voy? Vas muy bien. Igual yo traje uno más adelantado, por si las bocas. Ah, ok, listo, por si estoy muy lenta. Aquí voy yo, a ver, le voy mostrando. Para enseñarle también a los televidentes otros pasos a seguir a la hora de pintar. Ah, si quieres vas mostrando eso, mientras que yo voy aquí, bueno, dándole mi mejor pintura. Entonces, siempre debe llegar pintura acrílica, cuando es cerámica, como lo que tú estás haciendo, Manu. Si necesita varias pasaditas porque se ve rayado, vuelves y pintas. Ok. Y les voy a enseñar a usar el foy, que es como un tipo de laminilla. O sea, es algo que le da brillo y se ve muy bonito. Entonces, ahora, cuando tú termines ahí, lo hacemos. Y otra idea muy linda para darle luz a este dorado es, cogemos plateado, limpiamos un poco el pincel y lo que hacemos es pasarlo por encima del dorado. Y mira, Manu, como sobresalen todos los... Y no se quita el dorado. Los detalles, no. Sobresalen los detalles y se le da una luz muy bonita. Muy bien. Estos, este tipo de pesebres los sacamos en un kit para Navidad porque ya que estamos casi en Navidad, se usa mucho para novenas, para regalitos, para detallitos, como un regalito para una familia. Entonces, a la orden. A la orden todos, para que llamen. Y si te quieren seguir, si te quieren llamar en este momento, pues ahorita después de que termine la entrevista, por favor, pues para que no me la vayan a desconcentrar, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, nos encontramos en Instagram como arrobalegandecorjb. Ok. Y nuestro número de WhatsApp es 310-846-6682. Muy bien. Entonces, yo aquí ya le estoy dando pues como mi toque. Ajá. Está quedando súper bonito. Mira, entonces yo le hice los palitos plateados. Para que hiciéramos uno diferente a este. Y yo vine porque había unos angelitos por aquí haciendo pintura. Ay, me estás diciendo angelito. Claro. Ajá. Y Juliana también, pues porque qué bonito es poner el talento, qué bonito es ver cómo fluye todo lo que está en la mente y pasa a través de las manos y se refleja ya y se materializa. Lo va a decir, entonces ya pinté mi pesebre, pero mi pesebre todavía está muy húmedo, entonces no podemos hacer la técnica que ella me va a enseñar, pero con el de ella que ya llegó listico, nos va a decir cómo ponerlo un poco más brillante. Entonces, Juli, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a usar esta pega que se llama glitter. Sí. La ponemos un poco en el techo o en los detalles que deseemos que queden mucho más brillantes. Sí. Digamos, se la voy a poner en todo el techo. Bueno, esperamos un momento que seque y le ponemos la laminilla. ¿La quieres plateadora, Manu? Igual va a tener plateadora. Pongámosela plateadita. Listo. ¿Y tú cómo vas ahí? No, yo voy súper bien. Ya lo estoy dando, es como unos toquecitos pues para que el detalle se vea mejor, pero yo creo que tengo, tienes talento. Tengo talento para eso, me puedes contratar en tu emprendimiento. Me encanta la variedad y diversidad que tenemos frente a los pesebres. Normalmente crecimos pues con el pesebre grande, puesto ahí en casa, pero hoy en día ya los podemos hacer más pequeñitos, pintarlos, decorarlos, y muchas opciones son las que tenemos y esta es una forma distinta. Muy bien, tenemos un minuto de programa. Listo. ¿Qué hago? Ah, lo voy a hacer yo. Listo, me encanta. ¿Y ahora? Listo. ¿Le pones la laminita encima? ¿Así? No, por esta lado. Sí, en la orillante para afuera. Ok. ¿Y así? Y lo presionas. Ah, ya entendí, ya entendí. Mira el brillo tan bonito que ha... O sea, el pegante le quita al papel y se queda con él. Sí, sí, señor. Vea qué bonito. A ver, ¿en qué cámara estoy? Súper aquí con Tabito. Vean qué hermosura eso. Y así queda otra opción. Pero si usted quiere apoyar este emprendimiento, ¿dónde te siguen? En Instagram como arroba elegandecorjb. Perfecto. Te vamos a enseñar algo, aunque yo creo que ya tú te lo sabes. Cuando digamos en Telemedellín, aquí es que ya ve el programa. Aquí te ves. ¿Cierto? Muy bien. A todos nuestros televidentes y por supuesto a ti, Juliana, gracias por mostrar tu emprendimiento. Gracias por mostrar todo lo que tienes para nosotros. Gracias por emprender. Saludos a Salvador. Gracias, bienvenido por acá cuando ya nazca. Gracias por estar acá. Y por supuesto a todos nuestros televidentes, gracias por estar conectados durante esta semana. Así es, nuestra cita es de lunes a viernes a las 10 de la mañana para seguir compartiendo y disfrutando con personas como las que hemos compartido. Y hoy con Juliana, ¿por dónde? Por Telemedellín. Aquí te ves.